Nosotros le vamos a pedir también a nuestros hermanos senadores también que aprueben de una vez los proyectos que nosotros en Cámara de Diputados hemos aprobado la anterior semana, que no bloqueen el Senado. Nosotros eso siempre vamos a pedir porque son proyectos de ley que están yendo en beneficio del pueblo boliviano. Son los proyectos, uno tanto de Yapacaní y para el departamento de Sucre. Entonces yo creo que son proyectos netamente necesarios y aparte ahí va lo que es la adhesión al Mercosur que es un tema muy importante para nosotros como pueblo boliviano tanto en el comercio, la producción y en el intercambio.